Música 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 Me quedo Ok Dos veteranos y uno que no se describe Tiene que ser hipervendenado O Capaz que aproximada de alguna de esas cosas Música ¡Ole! Hola Max ¿Qué le ibas a pegar al arco? ¿Paputen? Si, no se Son genial Cero Va a quedar para el registro ¡Aaah! ¡Vamos que llegue para la Pepita! No hubo fe No hubo optimismo a los Balermones Yo no tuve optimismo Con lo que hice sin querer hace un rato, ¿no? Si eso no es optimismo. Ojo, ¿no? ¡Hijo de puta! ¡Qué me chocó de esto! Uy, perdón Bruno. Bien, Max. No vale un golpe. No, pasó de largo como termine lleno. No se pase de largo porque debe de enfrentarlo de trampa. ¡Ay, Brunito! Uy, uy, uy. Está brava la cosa, te digo. No. Está medio, medio, no brava. Está medio, pero no está brava. ¡Jabruni! Voy yo, voy yo. Acordí del arco. El centro así llega, no. Horrible. Max. Dale, dale. No ha llegado. Justito. Si llegaba me parece que la embocaba. Mirá vos que justo como le pegó. Mirá toda la comba quizás se fue cerrando. Igual no, igual la termino de meter él. Si no, pegaron el palo esa. El tema era que no llegara Scar. Uno de los nuevos veteranos, que al menos se figuran. ¿Por qué mierda fuiste, Miturica? ¡Oh, miró! ¿Tiró un pase? No, jodeme que no fue gol. No, no le pegue al arco. Ay, me cagó. Me cagó en todos los tiros de verdad. No, no, no. Anda, anda Max. Dale. Ay, como te cagó. Cómo te cagó la concha, la logra. Hijo de puta. Me la desviaron en el momento clave. Mirá que estaba... Ay, lo que acaban de errar. Taffaloni. Salimos, no, no, no. Ay, ay, ay. Lo que pasa es que no puedo estar mirada de... Me están cascoteando el ranchen. Taffaloni. Uy. Ay. Perdón, Bruno. Paso justo. ¡Estoy mirando! ¡Estoy mirando la pelota! ¡Estoy mirando la pelota! Ay, salió Brunito. Y aún goles. Sí, tienen razón en decir, oh my god, no. Vos, Bruno. Ahora les dejo el puerto a ustedes. Quiero ir al frente, Bruno. Les dejo... Les dejo... El coso a ustedes y ahora ustedes... No, la puta madre. Les dejé el paso a ustedes para que la despequen y les se chocaron entre ustedes dos al final. No, estoy imposible. No sé qué es más raro, Bruno. Igual esta buena es loco, nos dejan arquero. No. Una que saquemos bien y... Ese es el problema. El problema es que hay que sacarla bien. Ellos saben volver, también. Ahí está. ¡Uh! ¡Ah, bueno! Esa fue una buena. No es que no hicimos nada. Una cosa es perder horriblemente y no hacer nada, pero... Le estuvimos dando. Eso no... No te queda en duda. ¿No la toqué? Estuvo saltando al pedo. Uy, perdón por eso. Eso fue medio raro. Se fue hasta arriba a buscar la pelota, pero no la tocó al final. Dame una pelota, che. Votó... ¡Ahí está! Lo rompí todo. Lo rompí todo. Lo rompí todo. Vamos, vamos, vamos. Mirá el celular. Mirá el celular. Ahí le pegué yo. Y fue gol en contra. Lo rompí todo ahora. ¡Ah, mirá! ¿Cómo la apunté ahí? Increíble. Dentro del humo, ¿eh? Saliste del humo. Salí de mí. Le dije a Caruso permiso. No me he pasado. Lo dije. Lo he pasado. ¡Vuelé! ¡Vuelé la mierda! Tomá, papá! Ahora quedate vos, Palito, que yo soy de goma. Esta jada, no sé cómo defendí esa ya. ¡Ay! Ay, me quedo justo. Ay, 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 es que no quedo nadie. No, es que no quedo nadie porque pensé que le hubiéramos quedado de esa manera. Ahora si volvió. Ahí está, de vuelta. Vos, Bruno. Uy, como voló esa pelota. Dale, dale, dale. Mirá que su puta que es. Me quise levantar un poco para llegar y... Como voló esa pelota. Eh, hijo de puta. Tenía 300 de turbo, hijo de puta. Tuvo tiempo para pegar primero el pique. Después volar, usar el turbo, caer, dar un giro y tirar más turbo. No, todo el ataque era mielo. Uy. Eso fue algo raro. Le rey, ahí el vuelo. Uy. Toma un mix. Toma, pasé. Toma, papá. No, ese era un rival más o menos de él. No juegan mal. No, no juegan mal. Los otros que le ganamos también jugaban bien. Eh, esa. Aparte de esto, aunque estemos prendiendo, le estamos dando hasta el final. Está bueno. Estamos haciendo malos partidos. Vamos, eh. Que quedan 20 segundos. Vamos a ganar el arco. Vamos a ganar el arco. Ay, la pelota tiene que ir para el otro lado. Yo soy yo, lo digo. No le digo nada a usted. Vamos a ganar el arco. No. Ay, buenito. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Me pasé de turbo con eso. Anda, Max. Dale, Bruno. Llego, llego. No, no llegaron ayer. Increíble, ole. Qué fin. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Estuvimos bien. Un solo gol de gol. Ya subí, que subí. No, ya subí, que subí. No, estoy igual. En este momento, soy nivel 25. Estoy ganado de subir a 26. En este momento, soy nivel 25. Estoy ganado de subir a 26.